¿Te gustaría ganar dinero en bienes raíces o quizá encontrar la propiedad de tus sueños con excelentes condiciones? Aprende a ofertar en subastas digitales desde cualquier sitio y hace negocios inteligentes. Las subastas digitales del Banco Nacional te ofrecen constantemente excelentes propiedades en todo el país con intereses bajos y libres de honorarios legales. Primero, ingresá a la página bnventadebienes.com o a la app bnventadebienes. Deberás estar registrado para ingresar a la subasta digital. Si te tienes que registrar, ingresá cuidadosamente todos los datos, tal como lo pide el sistema. Marca la pestaña Subasta digital. Verifica cuál de las propiedades desplegadas te interesa comprar. También, podés usar los buscadores para filtrar según la ubicación, tipo de propiedad y precio. Hace clic en la foto de la propiedad que te gusta para conocer más detalles de la misma. Luego, toca el botón Participar en subasta y el sistema te dará la bienvenida a la subasta digital. Presiona a continuar. En esta parte es importante que leas y aceptes los términos y condiciones del reglamento para la adjudicación de bienes temporales. Después de esto, indica si recibiste la asesoría de un funcionario del Banco Nacional para esta venta. Si así fue, solo marca a la casilla, completa los datos de la persona intermediaria y hace clic en Continuar. El sistema te generará un código de participación. Ahora sí, con el código, ya podés proceder a realizar el pago de la señal de trato. Y para esto tenés tres opciones. La más recomendada es hacerlo por banca en línea del Banco Nacional. También podés pagar en la agencia más cercana o en BN Servicios. Para hacerlo en línea, ingresa a www.bncr.fi.cr, selecciona la opción Pagos, Subasta digital e ingresa el código. Si lo vas a pagar en una agencia o BN Servicios, recorda a presentar el código que te generó la plataforma. Regresa a la página de Subasta digital, donde se encuentra la propiedad seleccionada. Una vez confirmado el pago de la señal de trato, el sistema te mostrará una pantalla explicando el proceso de devolución de la señal de trato, en caso de no ganar la subasta digital. Para eso, completa los datos que se te solicitan y confirma a que la cuenta IVAN que diste esté correcta. Después de completar este proceso, el sistema automáticamente te enviará un mensaje informando que ya podés participar en la subasta digital. En la plataforma, la propiedad ya estará habilitada para que podás crear puja. Una vez seleccionada la opción Crear puja, podrás digitar el monto a ofertar. El sistema verificará si tu monto ofertado es el correcto para continuar. Esto te permitirá realizar la o las ofertas en tiempo real hasta que acabe el tiempo establecido para la subasta. Varios usuarios podrán participar de manera simultánea y estarán compitiendo para ganar la subasta digital hasta que acabe el tiempo establecido. El sistema anunciará automáticamente al ganador. Al resultar ganador de la subasta digital, el sistema habilitará la opción para bajar el cartel o formulario de participación. Llenalo, firmalo y luego subilo según las instrucciones de la página. Es importante que subas tu archivo en formato PDF o zip. ¡Y listo! Así de sencillo es participar en la nueva subasta digital de BN Venta de Bienes. Banco Nacional, juntos somos progreso.